¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí sé, ahí sé! ¡Y montó ahí sé! ¡Azlaré motorado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí sé, ahí sé! ¡Y montó ahí sé! ¡Azlaré motorado! ¡Oh, oh, oh! ¡Zá! ¡Qué! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡U ¡U ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!